www.feyyaz.com Buenas noches, hoy 3 de noviembre, sean bienvenidos a una nueva edición de Alto al Crimen. Reforzarán la seguridad en Lima y Callao, militares a la calle. Para mí sería, señor Castillo, que lo forman, como dice, militar que sacan como Chile, para que se hagan respeto. Una evaluación irregular amenaza a más de 200 policías. Expulsión ilegal. Veamos en el mapa del delito los puntos críticos donde se producen más robos en Bellavista. ¡Así comienza! Alto al Crimen Alto al Crimen llega gracias a Claro Santiago Queirolo El gobierno publicó la resolución suprema 191, que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno, tanto en Lima como en Callao. Para ello, queremos saber la opinión de nuestro conductor y director, Renzo Rayerdo, sobre este tema. ¿Qué opinas? Arturo, ¿cómo estás? Es una norma que era de clamor nacional, y digo era porque nosotros lo venimos sosteniendo, les consta a ustedes, desde hace varios años atrás, para que finalmente la policía tenga el apoyo de su Fuerza Armada y contrarrestar el gran avance delincuencial que hoy está en una condición de insostenible. Sin embargo, lo que me parece que genera muchas dudas en la población y por supuesto en nosotros en Alto al Crimen, es cómo se ha aprobado esta medida. Cómo es que se firma cuando hemos tenido un incidente escandaloso, producto de la celebración de una fiesta que el propio ministro pone en tela de juicio su accionar al frente de la institución, en este caso del Ministerio del Interior. Más aún cuando la Premier sostiene que no está de acuerdo con la respuesta que ha dado sobre esta reunión. Más aún con lo que tú acabas de manifestar referido a la Premier, pero también hay que poner aquí en consideración que el presidente Castillo se encontraba fuera de la ciudad de Lima. Y entonces la pregunta es, sabiendo del escándalo que se estaba suscitando, cómo es que firman esta medida, esta resolución, creo que aquí las cosas no están muy claras. Creo que finalmente el gobierno adopta una medida que se tendría que haber adoptado hace años en los gobiernos pasados. La gente necesita seguridad, la gente necesita protección, las inversiones mineras necesitan también que se les proteja ante presuntos delincuentes terroristas. Digo presuntos porque no me consta, pero sí hay mucha información al respecto que detrás de esto habrían actos terroristas. Y tampoco es posible, lo tengo que decir con toda claridad, que la primera ministra no tenga una postura clara en contra de estos actos vandálicos. Si bien es cierto, ha hablado de un diálogo y de la posibilidad de permitir que la inversión privada no se afecte, pero aquí las cosas hay que decirlas con claridad. Todo acto vandálico se tiene que criticar y se tiene que erradicar siendo uno una alta autoridad del Estado. Y eso lamentablemente desde mi punto de vista no lo he visto y espero que estén a tiempo de rectificar justamente y de poner una postura clara, de plantear una postura clara ante el país de cualquier situación de esta naturaleza, ponerle un coto, freno y evidentemente hacer lo que corresponde. Reitero, esta medida es una medida muy necesaria desde hace mucho tiempo y que en todo caso se hubiera aprobado el día en que Antamina se vio afectada con el enorme incendio que a todos nos indignó. Pero no, se hace el día posterior la publicación de una denuncia bastante rara, bastante sospechosa, que tiene que ver con un escándalo de una fiesta que no se debió de dar, porque evidentemente el propio sector había prohibido que estas se realicen. Así que yo creo que esto va a traer cola y nosotros, reitero, nos ponemos claros con la población, diciéndole las cosas como nosotros siempre las hemos dicho con claridad, transparencia y apertura. En ese camino, Hora Alto al Crimen saldrá a las calles a conversar con la población sobre su opinión con respecto a esta resolución suprema. La verdad que no se sabe nada, porque acá uno le dicen una cosa y hacen otra. Todo es planificado, en fin, no se sabe cómo... ¿Están manipulando las cosas? Todo, para que uno se quede así, así, y de la hora es la hora y ya estás hasta acá. Eso es lo que están haciendo, acomodando, para hacer lo que les da la gana. Y yo estoy aprobando la vacancia de Castillo. ¿Por qué? Porque nos está engañando. No hace nada. Ahorita está en Cajamarca muy feliz. Y acá todo el mundo se mata, matan gente. Mira las minas. Es el colmo lo que de Antaminas. Ya es un extremo y así va a ser con todo. ¿A dónde estamos? Yo pienso que aquí, como el señor presidente de la República, está respaldando mucho al ministro del Interior. Por eso él no da su brazo a sorrer, por eso que... Si no, ya lo hubiese sacado de una nada más. Y sí, estoy seguro de que lo respalda demasiado. ¿Un error? Por supuesto que sí, tremendo error. Y así sigue cometiendo muchos errores en nuestro presidente. Una cortina de un puede ser, pero no debe ser así. Él ha dicho que no va a haber nada y simplemente él ha hecho el desorden. Y ahora ya pide 30 días de que hay de los policías que dicen. Mira, por la forma que está actuando ahorita, no hay confianza. ¿Por qué razón? Porque está abandonado el pueblo. Más claro te puede ser. ¿Sí? Estamos abandonados por el pueblo, por el mismo gobierno. Actualmente no saben ni lo que van a hacer. Con tanto entusiasmo hemos pensado que era hombre del pueblo, era hombre ciudadano, hombre de provincia. Un provinciano, un educador, imagina que iba a ser un buen pensante. Lamentablemente no es tan buen pensante. No apoya, no hace nada. Más bien está en un... Es un enriedo para el pueblo. Debería ser todas las provincias, no, grandes, ¿no? Debería ser todas las provincias grandes que definitivamente vienen sucediendo los mismos hechos. Día a día vemos muertos, violencia familiar, vemos robos y una serie de cosas. Creo que ahí también... ¿Y al ministro del Interior, qué le parece? Sí. Definitivamente él debe dar su paso a un paso al costado. Ya creo que rebalzó el vaso con esta situación que está haciendo la fiesta en plena pandemia, ¿no? Y en pleno... Una plena situación que él mismo dio la orden a que hay un estado de inmovilización, ¿no? De que por esta fiesta. Sin embargo, él mismo es el que hace la fiesta. Creo que por ahí ha cometido un error muy grande y que desprestigia mucho el cargo que tiene. Y además hace quedar mal a muchos que también han estado haciendo fiestas, como sería Igualdad. Creo que por ahí ha cometido un error. El presidente debe tomar un poquito más de rigor con sus ministros, ¿no? Y hacer lo que se debe hacer. Ya que tiene uno el ministro del Interior, por él lo que ha sucedido ayer, hoy posiblemente vuelva a subir el dólar, ¿no? Y en cuanto a la delincuencia, pues cada día estamos peor y no cumple el gobierno lo que nos prometió. Todo esto es complicidad. Todo esto es complicidad. Las personas que conocemos, que hemos servido a nuestra patria, verdaderamente conocemos esta incertidumbre que estamos viviendo hoy en día. Los delincuentes que van a tener que tomar en cuenta eso antes de cometer un delito. No sé cuál será, solamente dicen que van a apoyar a la policía, pero no pueden hacer otra cosa, ¿no? ¿Y le parece correcto con el ministro del Interior? No, no, ya el ministro ya va a salir, ya está esperando que llegue Castillo de su viaje para que la premier le diga que busque otro ministro del Interior. Ese pata está descalificado desde que entró, es un policía con problemas, pero un montón de faltas tiene. Y no sé cómo lo han puesto, pues, Cerrón creo que lo ha puesto, como ha sido el abogado de él. Al menos sería positivo, ¿no? Con su sola presencia, ¿no? De los militares en las calles, sería positivo, aunque ellos no están preparados para eso, ¿no? Ellos están preparados para la guerra. Para mí sería, señor Castillo, que lo forman, como dice militar, que sacan como chile, para que se hagan respeto. Porque nosotros, acá en el Perú estamos bien jodidos, porque cualquier rato me jalan mi celular, cualquier rato me quitan mi pertenencia, nos pegan todavía encima. Si los dejas así, sería bonito que respeta a nuestro país Perú, que sea respetado, que salen militares, para mí es mejor. Está bien. ¿Por qué? Porque militar acciona, ¿ya? Militar tiene derecho a, creo, incluso a tomar el arma, ¿no? Pero si no hay un policía, te tiembla. Con la preparación de policía ahorita también, ¿no? Está fregado, está bien. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. Veamos en el mapa del delito los puntos críticos donde se producen más robos en Bellavista. Una evaluación irregular amenaza a más de 200 policías. Expulsión ilegal. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora, con el nuevo Plan Max, con todo ilimitado de Claro, por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas en alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es un buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800-00200. Gracias, Claro. Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Los robos son un problema constante a nivel nacional. Hoy revisaremos cuál es la situación en Bellavista, en El Callao. Evaluaremos las denuncias registradas en nuestra aplicación. Tome atención. Si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen. Hoy martes vamos a cubrir nuevamente información y brindar información a nuestros televidentes de Alto al Crimen relacionadas al distrito de Bellavista en El Callao. Y vamos a compartir incidentes que nos han llegado vinculados a robos, al delito de robos y asaltos. Sin embargo, vamos a mostrar el mapa de Bellavista, que hay una gran cantidad de incidencia, microcomercialización, activaciones de SOS y emergencias, robos y asaltos, que es lo que vamos a cubrir y compartir el día de hoy. Y, por supuesto, delitos de actividad sospechosa y también de violencia doméstica. El primer punto en donde se han registrado robos que nos han compartido nuestros usuarios es en Francisco León Quirós, muy cerca a la avenida Juan Pablo II, como podemos apreciar en el mapa de Alto al Crimen. Siguiente punto es la calle Julia Smith de Carrillo y la calle Sabogal. Nuevamente reportan nuestros seguidores, los usuarios de la aplicación de Alto al Crimen, un incidente vinculado a robos y asaltos en este sector. Y, finalmente, en la calle 5B, muy cerca al Parque Virgen del Carmen, encontramos también nuevamente actividad vinculada al delito al que nos estamos refiriendo el día de hoy en Bellavista. Y que, por supuesto, vamos a compartir el reporte de la denuncia que nos ha llegado a nuestra aplicación, que podemos ver en pantalla. Y podemos verlo, por supuesto, en la parte que corresponde al mapa del delito de Alto al Crimen. Dice lo siguiente, Carlos Mayo es un fumón que roba en las madrugadas fingiendo ser un vigilante honesto. Esto es importante aclararlo, no es una denuncia de Alto al Crimen ni de la producción del programa, es una denuncia de los usuarios de nuestra aplicación que nosotros compartimos y ponemos a disposición. Y que, por supuesto, lo ponemos siempre en condicional. Podría ser esta persona a la que acabamos de mencionar el supuesto responsable de estas actividades que se registran y que se denuncian en nuestra aplicación. Aquí vemos una fotografía que, justamente, quien ha hecho la denuncia nos ha compartido. Y ahora nos vamos a referir a los comentarios que tienen que ver con personas que han interactuado con el denunciante, que podemos ver en la parte baja de la pantalla. El primer comentario dice, ese drogadicto es de Ciudad del Pescador, Bellavista, Callao, y por ahí mismo roba también. El segundo comentario, que tiene que ver con la denuncia, dice, este pastelero, Calomayo, alardeaba de tener un hijo gatillero. Ahí le bajaron todos sus bonos. Bueno, vuelvo a decirlo, simplemente son transcripciones de las denuncias que nos llegan a la aplicación y que las ponemos a disposición de las autoridades y, por supuesto, de los televidentes de nuestro programa y de los seguidores de nuestra aplicación. 281 denuncias en Bellavista en la última semana. Aquí tenemos la estadística, 37% activaciones del SOS, 29% tienen que ver con drogas, el 15% es relativo a robos y asaltos, violencia, el 11%, 2% pandillaje y, finalmente, 6% otros delitos que se registran en el distrito de Bellavista, en el Callao, que hoy compartimos con nuestros televidentes. El lunes pasado, en el mapa del delito de Bellavista, un usuario de la aplicación de alto al crimen denunció a un presunto delincuente, el cual vínculó a una funcionaria de la municipalidad de ese distrito. Francesca Isabel Barbosa Romero, quien es la regidora de la municipalidad de Bellavista, mencionada por el usuario en la denuncia puesta en la aplicación, ha enviado su carta aclarando que no tiene ningún vínculo con el presunto delincuente mencionado. Reiteramos que la información y los calificativos vertidos en el mapa del delito son denuncias hechas por usuarios que utilizan nuestra aplicación. No son opiniones del programa ni de su conductor. Las investigaciones que desarrollan las autoridades producto de esta información determinarán responsabilidades. Recalcar que la funcionaria como autoridad chalaca responde por sus actos, entre los que menciona estar abocados en favor del deporte y en la formación de los valores de los niños y la juventud de su distrito. Cumplimos con la aclaración de la funcionaria. Dicho esto, vamos a la pausa. Una evaluación irregular amenaza a más de 200 policías. Expulsión ilegal. ¿Tu empresa necesita espacio para continuar creciendo sin amarrarte a largos plazos? ¿Te hace falta un lugar donde guardar tu mercadería este fin de año? Para eso llegó DepoSeguro. En DepoSeguro encontrarás depósitos desde 1 hasta 100 metros cuadrados y puedes alquilarlos por semanas o meses. También puedes cambiar a un depósito más grande o pequeño en función a tu ciclo de ventas. Infórmate más en deposeguro.com Y aprovecha los depósitos preciazos hasta fin de mes. DepoSeguro. DepoSeguro.com Me acompañan efectivos policiales en situación de disponibilidad que hoy vienen a denunciar una serie de irregularidades que se han dado en una evaluación que ha generado que más de 200 se vayan a la calle literalmente cuando ellos todavía quieren pertenecer a la institución. ¿Qué es lo que ha pasado con esta evaluación? ¿En qué consistió? ¿Qué irregularidades hubo? Buenas. Mire, nosotros efectivamente somos efectivos en situación de disponibilidad que hemos estado a la espera de que haya un proceso para la reincorporación. Por el tema de pandemia, no se nos ha llamado aproximadamente en todo el año del 2021 y se ha dado el primer proceso el 21 de septiembre de 2021 bajo resolución, directiva y plan de exámenes. Entonces nos han mandado con fecha 5 de octubre a formar para hacernos partícipes del proceso de reincorporación. Nosotros hemos participado el día 9 de octubre a la primera etapa de evaluación psicosomática donde a nosotros nos evalúan en distintas especialidades médicas. Cabe señalar que es este examen oftalmológico, ginecológico, otorrinolaringólogo, laboratorio clínico, psicología, psiquiatría y otras especialidades más. Bueno, en la especialidad de psicología hemos sido observados casi aproximadamente 210 efectivos en lo cual nos da un diagnóstico de personalidad inmadura. De 350 evaluados, 210 supuestamente tienen problemas de salud mental. Sí, supuestamente nos da un diagnóstico de personalidad inmadura. Pero nos pasan también a su vez a ser evaluados por un especialista psiquiatra el cual también nos ratifica el diagnóstico y nos hacen saber de que estamos declarados inaptos en lo que es la primera etapa de la evaluación psicosomática. Para señalarles, disculpe, hemos sido 350 participantes que nos han evaluado en un mismo día. ¿350 en un solo día? En un solo día, ajá. ¿Y que había una gran cantidad de médicos, de psicólogos, de psiquiatras o eran unos cuantos y ha sido una cosa apresurada? No, ha sido así, rápido. O sea, no han tomado como se toman las medidas en un hospital o en un hospital del Estado o en un hospital particular que no se ve ese tipo de evaluaciones de esa magnitud. Pese a que el lugar donde a nosotros nos han evaluado cuenta con un policlínico. La escuela donde nos han evaluado tiene un policlínico. ¿En la escuela de Puente Piedra? Sí, pero no nos han llevado a ese policlínico. ¿Dónde los separaron? ¿En qué ambiente? En el campo deportivo y en aulas. Por ejemplo, otorrinolaringología, ginecología, examen general, psicología, psiquiatría. Perdón, psicología y psiquiatría, no. Las especialidades que están dentro de la directiva en aulas. Ha sido una cosa improvisada. Sí, improvisada. Pese a que también nosotros como personas hemos hecho un pago de un derecho que son 186 soles. Esto hace una suma aproximadamente dentro de los 350 participantes, algo de 65 mil soles. Y a todos han terminado sacándolos, finalmente. Sí, y creo que si nosotros también hemos hecho ese pago de su suma ha sido por derecho médico para que se nos ponga lugares adecuados donde nos sea nuestra evaluación. Aparte de ello, también esto, bueno, como le indicaba, el primer examen que a nosotros nos han tomado ha sido laboratorio clínico. El examen de laboratorio clínico nos lo han tomado así como si fuéramos animales. Porque al momento de la evaluación, una sola persona nos sacaba la sangre y ni siquiera adoptaba el cambio de guantes. Aparte de ello, también hemos pasado el examen de otorrinolaringología, que con el mismo instrumento nos abrían la nariz y nos sometían a la evaluación. ¿En plena emergencia sanitaria? En plena emergencia sanitaria. Aparte también igualito en el examen de placas de tórax, igualito. No se inundaban a limpiar el equipo. ¿El equipo ni nada? Nada. Así seguíamos pasando. Aparte también, bueno, en el examen psicológico nos han evaluado en el campo deportivo y también nos han evaluado por lazo de medio minuto a un minuto exagerado. Para estrenar tu personalidad, tu problema de salud mental. Sí, para... Y al final hay problemas con quienes han evaluado. Sí, hay problemas con los que han evaluado que, bueno, me han dado el dato de que son médicos que están inhabilitados. Entonces yo no sé si tal vez de repente por esa parte el proceso en sí tiene validez, ¿no? Entonces nosotros lo único que hemos tratado de hacer, valer nuestros derechos en el sentido de que nos den una revaluación, ¿no? Por médicos capacitados y nos digan, pues, ¿no? ¿Qué me han dicho al momento? Que no, porque la sanidad se está... no va a hacer revaluación. No nos va a revaluar. Se cerraron ellos, se van todos. Sí, y entonces nosotros, pues, con una sola firma, tampoco podemos estarnos yendo, pues, a la calle prácticamente. Ahora, si fuera ese el caso, tal vez de repente nosotros tendríamos que ser evaluados como corresponde, ¿no? Sometidos a un... Ahora lo que yo... ¿Cómo la atención que a ti te han determinado personalidad inmadura? Estos supuestos psicólogos y psiquiatras de la sanidad de la policía. Pero tú te has hecho un estudio con un psiquiatra externo. ¿Y él no te ha detectado ningún problema? No, no me ha detectado ningún problema. Me dice que estoy... que no tengo rasgos ni signos patológicos. Que estoy dentro del ámbito normal para poder laborar. Bueno, es lamentable esta situación, Renzo. Lo que viene ocurriendo, como señaló al principio, son 350 efectivos policiales que fueron evaluados. Y 210 se van a ir a la calle. En plena situación donde se requieren más policías en las calles para brindar seguridad a la población, ¿cómo podemos dejar al país con menos policías? Adelante. Tenemos que despedir el programa. No podemos dejar de agradecer por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, medio por donde estamos recibiendo gran cantidad de denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo De Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Mañana nos reencontramos a la misma hora. Disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chau. Alto al Crimen, llegó gracias a Claro. Santiago Queirolo.